Soy Corina Villegas Guarneros, vengo del estado de Veracruz, específicamente del distrito 15 con cabecera en Orizaba. Los temas sobre los cuales me gustaría trabajar y me preocupan mucho es educación, salud, turismo y el campo. Ante esta nueva configuración de fuerzas, creo que estoy optimista, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos hacer y estoy segura que cada uno de los que hoy tuvimos ese voto para representar a México lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer con compromiso.